Estos son privilegios y no payasadas. Nuevamente llega la jornada de vacunación contra influenza al Senado de la República. Al parecer, los senadores federales son los consentidos del secretario de Salud Capitalina, Armando Agüe. Por segunda ocasión, se instala la jornada de vacunación contra la influenza en la nueva sede. Al parecer, ser senador tiene sus privilegios, incluso aunque los confunda. Saludo muy cordialmente al señor presidente Raúl Cervantes. A las diputadas, a los diputados, perdón, senadores. Ya fui a la Cámara de Diputados, sí. ¿En dónde? Ya soy cliente. El objetivo que tiene la jornada de vacunación contra la influenza estacional es ofrecer dosis de manera gratuita a los ciudadanos, pese a que no hay alerta epidemiológica. Que hay casos, que hay fallecimientos, por supuesto, pero que a diferencia del 2009, hoy conocemos el virus, el H1N1, que hoy tenemos vacuna y llevamos al día de hoy dos millones cuarenta mil vacunas aplicadas en la ciudad por todo el sistema de salud. Informa que son 220 centros de salud en el Distrito Federal, que están abiertos para poder aplicar la vacuna contra la influenza H1N1. Entre los síntomas más comunes de esta enfermedad se encuentran dolor de garganta, de cuerpo, de cabeza a nivel frontal, fiebre de mayor de 38.5 grados y ganas de no hacer nada. Ya cumplimos la meta de vacunación en la ciudad, pues hubo muy buena respuesta. Tenemos 90 mil dosis más de vacuna disponible y tenemos el Oceltamivir, que es altamente efectivo para combatir el H1N1. El 90 por ciento de los casos de influenza que se han presentado están relacionadas con el virus H1N1. Hasta el momento se han aplicado dos millones cuarenta y nueve mil seiscientas dosis. Zayda Yaraguan, TBC Noticias.